Teo Ploto Es el 02, repito los tres números afortunados de Pega 3 son el 5106 y 02 Y ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto Y conocemos el primer dígito seleccionado Y es el 4, segundo dígito Es el 5, número ganador para la diaria 45 con su símbolo de sueños Iglesia En el cuadro del cuerpo está representado por la axila derecha, carta astrológica Géminis Otros números que le relacionan 75 y 70 Repite el número ganador para la diaria es el 45 con su símbolo de sueños Iglesia Y ahora prepare su boleto de premiados Me acompañan a multiplicar su dinero Conocemos el primer número seleccionado Y su primer dígito es el 5, segundo dígito Es el 5, primer número premiado 55 A continuación el segundo número ganador y su primer dígito Es el 6, segundo dígito es el 7 Segundo número premiado 67 Repito los dos números afortunados de premiados Son el 55 y 67 Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto